2 veces, triple 2 veces izquierda, 2 veces 4, 4 veces 1, 2, 3, 3, 6, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 el ultimo poquito, ahora, triple 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 8, 10 4, 5, 6, 7, 8, 10 4, 6, 7, 8, 12 4, 6, 8, 10 4, 8, 10 4, 7, 9, 10 2, 3, 4, 4 5, 7, 10 5, 7, 10 ¡Chueño 2! ¡Derecha 2! ¡Chueño 2! ¡Tienes! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Sago con 8! ¡Vamos! 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 ¡Primero cruzado por atrás! ¡Vamos! ¡If andou! ¡Don't their failure! ¡Vamos! ¡Chueño 2! ¡Chueño 2! ¡Doайте461! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!